Decíamos que ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, así un renal sandero de color bordeaux al mando de una persona de sexo femenino de aquí de la localidad de Rangú que viaja diariamente a la localidad de Rélico. Bueno, como decíamos, es una docente que va a dar clase a Rélico. Por causas que se tratan de establecer, así la conductora perdió el dominio del vehículo y terminó volcando en el Cardinal Sur de la Ruta Nacional 188. Y la persona que había volcado estaba atrapada aún dentro del habitáculo de Rélico Sandero. Así estaban trabajando los policías y el personal del hospital hasta que lograron sacar a esta persona que había quedado adentro del vehículo que quedó en posición totalmente invertida, las cuatro ruedas del vehículo hacia el cielo. Estaba, como decimos, estaba pata para arriba. ¿Cuál es, Carlos, cuál es el estado de salud de la mujer? Yo hace un ratito pude hablar con un familiar directo que estaba así en una clínica de Rélico. Nos daba cuenta que el estado general era bueno, solamente algunos golpes y una quebradura tenía nada más en la muñeca. En esos brazos, en la muñeca, es lo único que tenía esta mujer que, bueno, se encuentra bien.